Posiblemente piensas que en España la sanidad es universal. Esto es, que cualquiera que va al médico es tratado o tratada. Pues no, en España hay personas excluidas de la sanidad pública. Una situación que permanece desde 2012, cuando Rajoy, con la excusa de los recortes, dejó a algunos colectivos fuera, como las personas migrantes en situación irregular. Más de 10 años después, la situación se mantiene. El gobierno de coalición más progresista de la historia no fue capaz de romper con esta situación. Médicos del Mundo, en un reciente informe, indica que durante los nueve primeros meses de 2023 han registrado casi 9.000 personas excluidas del sistema sanitario. Entre los casos contabilizados, 186 menores de edad, 85 mujeres embarazadas y 202 casos de facturación en urgencias. La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, se ha comprometido a retornar a un sistema universal. Y lo hizo el 17 de diciembre, en una reunión con los colectivos sociales que pelean por una salida para todas. Los colectivos ven esta promesa con optimismo, pero con prudencia. ¿Será capaz la nueva ministra de frenar al PSOE, que sigue justificando la exclusión de las personas recién llegadas, bajo la excusa de frenar el turismo sanitario? Si lees El Salto, toda esta historia ya la conoces, porque le hemos dado cobertura a la exclusión sanitaria como han hecho pocos medios. Algunos siguen creyendo que en España se atiende a todo el mundo. ¿Será que lo que le ocurre a las personas racializadas no interesa? Esta Navidad alimenta tu lado crítico regalándote El Salto. Para que sigamos poniendo luz donde nadie lo hace. Gracias. 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 Gracias.